¡Suscríbete al canal! Que al menos en 360 funcionaba bien No sé si ahorita con el remaster Con la retrocompatibilidad Funciona de manera correcta Pero pues a ver Su intro se ve chida No me acuerdo más de la intro Supongo que me la habría saltado muchas veces A mucha gente no le gustó No sé por qué A mucha gente no le gustó perfecto en cero No se me hace chido Bueno, la verdad yo no llegué a probar Especialmente la pistola de plasma Ahorita le da Esto ha hecho de tener el manual Hablaban algún Alguien En la desarrolladora también Dijeron Ah, no, pues Este reporte Pues este reporte Algo metálico Algo chiquito, ¿no? Algo que sea manual No sé En las cuatro páginas No, pero es Un poquito Cuatro hojas, ¿no? O sea Portada y contraportada Y cuatro hojas en medio No, no No se ve la fase de lanza Perfectar cero Ah, no Yo no acordaba La selección de controles Mira, este Samsung Se ve que quede bien Me va a perder Que quede participar Samsung Ok Visiones Cooperación No, estoy ahorita solo Sentario Visión cero Ah, mira Yo la tenía Yo la había hecho ¿Puedo reiniciar? No, el placer no Eh, ubicación es una Pacífico Hong Kong Bueno, vamos a hacerla Desde cero Pues para que lo puedan Ver si está bien, ¿verdad? Eh, experto Pues como que no Que tengo El ladrón de datos Una cama espía Y una P9P Núcleo de datos De demolición Inicemos visión Se está grabando, ¿verdad? Así Ok, ok Obviamente, gráficamente Pues se ve mejor que Perfectar De De 54, ¿verdad? Estás en terreno De datadine Nuestro cliente Quiere que entres Sin que te detecten Pero no tanto Como otros juegos A las megacorporaciones No les caen bien Los intrusos Y hay fuertes medidas De seguridad Nada que no esté A tu alcance Pero estaré preparada Por si acaso Empecemos por ese Arañabot Está conectado A la puerta Para red ¿Qué pasa Con esos artefactos? Será mejor Uno o menos ¿Quién es el ladrón? Adelante La explicación Ya ni modo Perdón Perdón ¿Quién es el ladrón? Ok, continuamos Abrimos aquí Trampa láser De unas Agáchate Y pasa por debajo Pensaba que iba a haber Más medidas De seguridad Aquí está Pues no me recorre Que aparece gente Eh ¿Se podría saltar aquí? Eh No Al pasar aquí Tampoco se salta Tantas medidas De seguridad Para proteger Cajones Pues muy bien Destróyalos Y ve hacia la puerta Ok Solo podrás Entrar a través Del campo Del sensor Lánzate por el centro No te va a pasar Nada Es que parezca fácil Esquivar viene bien A la hora De eludir Los disparos Enemigos Si te tiras Al suelo No conseguirán Apuntarte bien Eso era algo que No sé si yo no me acordaba De que se podía hacer El mix Con el cubano Pero es lo bastante Inteligente Como para cerrar La puerta Si te detecta Quédate en el punto De acceso Y destruyela Mientras sigues a cubierto Ok Cubrir Se ha detectado Intenta apuntar Mientras te cubres Y luego dispara Ok La problema Ahí estás Siempre puedes Siempre puedes esconderte Para atacar A los enemigos Desde un lugar seguro De acuerdo Es ¿Eh? Creía que esta ruta Era segura ¿Quieres eliminarlos Mientras sigues acubriendo? No eres No hay Y O sea Es perdóname Que no les dejen No les dejen terminar De hablar Pero es que Como yo me lo Más o menos Me lo sé Creo que voy más rápido De lo que debería Debí de aguantar Un poquito más Me parece que El sistema de seguridad De Datadine Se ha percatado De la infiltración No consigo acceder A los controles De esa puerta Y vas a tener Que pirantearla tú Acércate Y saca El ladrón de datos Ok Acércate Entonces las armas Eh Ok Eh Me había dicho Que con la cruceta ¿No? Ve hasta la puerta Y saca El ladrón de datos Ah Es aquí Es que tengo que estar pegadito Estos bloques azules Son medidas antiintrusos Pulse el cursor Cuando pase por encima De los bloques azules Para desactivarlos Si le das a un bloque blanco Por error Se volverá rojo Y si le das dos veces Retrocederás un anillo Si limpias todos los anillos De seguridad Tomarás el control Ahí estás Ese cierra Has superado la seguridad Y tienes que ponerle Manos a la obra Nuestro cliente Quería que entregaras Un paquete Es una camispía Capaz de disparar Un impulso electromagnético Para destruir Sistemas electrónicos Y medio hilo de ciclonita Para destruir Todo lo demás Si aprietas el gatillo Tendrás fuegos artificiales Instantáneos Fuegos artificiales Instantáneos Tu trabajo consiste En pilotear la camispía Hasta la CPU Y atacarla Ok Vamos con esta cosita Ya quiera para acá Vuela, 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 vuela Descubir la CPU Ok, ok Vuela, vuela ¿Qué sentimos por aquí? Ay, brilla un resto El HDR con algunos videojuegos Vistas como que no Ya está Ahora le toca al circuito de enfrente No está tan chido, eh Apunta directamente al circuito Para desactivarlo Brilla, brilla demasiado Asegúrate de mirar de frente al circuito Antes de dis... Magnífico Brilla demasiado, ¿sabes? Ay, Jesús Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ay, ok Aquí estaba Aquí está Así se hace ¿Ya el último? Lo has conseguido, yo Vienes delante de la CPU Estoy activando los explosivos de la camispía Ok Llegamos aquí Y... Detonamos ¿Qué CPU tan rara, la verdad? Que funciona con luz Bueno, o sea, con fotones O sea, luz Es que no electricidad, ¿sabes? No, pero fue exclusivamente electricidad Sino literalmente a luz Responde, cambio Maldita sea, Sandra Tenía que haber colocado yo Esos explosivos ¿Qué tiene de divertida la vida Sin un poco de emoción? ¿La explosión acabó con tu sentido común? Jack El núcleo ya no puede controlar A los arañabots Van hacia yo Sube a cubierta Nos veremos ahí Ok Ok Objetivo principal Escapar de la plataforma de Trinity Ok Escapar de la plataforma de Trinity Mira, estos se van Van agregando misiones Mientras juegas A diferencia de Del otro Que son Hasta donde llegué Eran estáticas, ¿verdad? Pero Aquí al parecer también Se cambian con formas jugando ¿Tengo otro arma? Aquí Los arañabots me tienen atrapado Líbrate de ellos Y conseguiré que salgamos de aquí Ok Eh ¿Cómo se va para equipar las dos? Se ven ya se puede equipar dos Eh ¿Cómo es eso? Ah, sí Ah, ya, ya Es con ir Ok Estás usando individuales Cada Cada disparo Ya todas son conjuntas En este tipo Cada gatillo Tienes un Tienes que disparar Otra cosa Y la otra cosita Está de aquí ¿Qué decía cubrir? Ah, cubrir para Ya, ya, ya No sé No sé Que era peor Si la aracnofobia O la claustrofobia Ah, chale pobrecito Si ves más bichos de esos Destrúyelos Ok Pobrecito Tenía de tener aracnofobia El vato Y aparte claustrofóbico No manches Lo malo es que aquí no se mueran Por eso Dame chance En el medio Los amarillos hay que tener cuidado Porque explotan Ok Si tengo que tener cuidado Como esas amarillas O que es todo Ok Ok Para acá Desde acá Si no mal recuerdo Cuando juegas en Con amigos Eh No, aquí no es Es más adelante Hay una que tienes que tener Que Los dos tienen que Estar juntos Para abrir la puerta No, sí creo que ahí Tienes que darle Al mismo tiempo Con mi compañero Toma una desde el menú Ah, qué chido A ver No, creo que no se quedaba El software 2 No, eso ¿Cuál era? Eh Ah, vale No, te voy a dar De otra manera De... De otra manera De otra manera De otra manera Claro Por lo que siento De otra manera Los bichos jamás Lo conseguirán Vamos allá Eh Bueno, si no se recargo Bueno, si no es Bueno, si no es ¿Cómo se activaba el Buen secundario? Aquí no Aquí no ¿Cómo se activa el Disparse No se puede matar la caja de la caja de la caja, la situación está bajo control La verdad me cae caer el reticido, así, intentando... No... Tampoco... ah, cañol Ah, ok, es con... con RB. Nada más se pulsa una vez, ok, ya vi cómo es eso. Corre, 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 corre. Eh, sí, las cambios por estas dos. No, 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 no. Están creando esto. Están creando automática. ¡Ah! ¡Están creando! ¡Están creando la vida! ¡Están creando las paredes! ¡Sobrengalos! ¡De fuera, garcía! ¡Gracias! ¡Mora, muora, muora! ¡Mora, muora, muora! No hubiera serenitas. ¡Ahí llegó! ¡Vámonos! Aquí hay un bug. Bueno, no es un bug. Bueno, sí, 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 porque no es la vida de hacerse. Es de que si estás jugando de dos, uno se puede quedar ahí abajo. La movimiento está repleta de guardias, Joe. Elimínalos mientras sigues encubierto. Donau, Srta. Ahí, pañón, ahí pañón. Fixos. Se ha iniciado una secuencia de alférnito automático, que todo el personal y no esencial, abandone la que viene. Ahí estoy, ahí está. ¿Te muevas? ¿Te muevas? Sí, poquito. Si no te cuentes, es una internet a su ser, ¿no? Sí, ese es un asesor. Eh, otra misión no tengo, ¿verdad? Escapa de la plataforma Kinky. Ok, no se escapa de la... ¡Ay, cañón, un cohete! Esa es otra es un estado de dificultad. Esa es uno. Y no tenemos que dispararles a Klosorta. Málvula interna de oxígeno líquido cerrado. 15 segundos. El laburo, el avión se te... Se tenía que caer en los motores, pero... Es algo sencillo, ¿sabes? 10 segundos. Ah. Tienen que hacer la misma función que el otro, pero... Este me da 3, 4, 4, más, el amarillo. Tienen que hacer la otra, más o menos. ¿Qué no venía el otro conmigo? Arrega el motor ya. Según yo, vengan, el perforado aquí, tengo el gano. Y me caece, me siento, me siento. Me siento. Se ha reanudado la cuenta. ¡Ay, cañón! ¡Qué pez! ¡Maldición tampoco! ¡Maldición, maldición, 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 maldición! Y para terminar de una de estas a estas va a perder cañón ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a morir lo que va a dejarles ¡No! ¡Ah, no tengo municiones! ¡Maldición! ¡No, le doy! No alcanzo a dispararle ¡Ah! ¡Cinco! ¡Ah, bueno! ¡Pero mira! ¡Si, si me podía! ¡Ya pensé que tenía que matar a todos! ¡Parecernos! Simulación terminada ¡Ah! Eso sí que es un traspiés ¡Lo has hecho bien! Pero mañana por la noche te enfrentarás a la misión auténtica ¿Estás preparada? ¡No sé! Pues, a ver, a ver, ¿qué tal si pasa? Bueno, por lo momento, vamos a dejar el video por aquí Si te gustó nos quedó sin volver ¡Dale likes! si te ha gustado, si te gustó, ¡Hasta luego! Adiós